DATA 7 Estemos en casa, juntos, hoy más que nunca, vivémonos En una cantidad de 130 personas con COVID positivo Por eso a partir de mañana domingo a las 12 de la noche y hasta el 4 de octubre Solo se podrá circular por número de patente y por número de DNI La medida surge producto de un agravamiento en la situación epidemiológica A raíz de un rebrote de casos de contagios de COVID-19 Que se manifiesta en un acortamiento en la periodicidad de duplicación de casos El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego dispone para la ciudad de Ushuaia La entrada en vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio A partir de las 12 horas del domingo 27 de septiembre del 2020 hasta el domingo 4 de octubre La decisión se sustenta en la necesidad de preservar el sistema sanitario Y cuidar la salud de toda la población Restringiendo la actividad y la movilidad de los habitantes A los fines de bajar drásticamente la tasa de contagios Que evidenció un crecimiento durante los últimos días De esta manera solo podrán circular por la ciudad Aquellas personas que se desempeñen en tareas esenciales Y para la concurrencia a los comercios de cercanía La circulación de personas caminando o en bicicleta por la vía pública Se regirá de acuerdo a la finalización del número de su documento nacional de identidad Conforme al siguiente detalle Quienes se desplacen mediante cualquier tipo de vehículo automotor Lo podrán hacer según la finalización del número de su patente Asimismo, se insta a la población a respetar las medidas dispuestas Y extremar los cuidados, evitando salir de sus hogares Y en caso de hacerlos para actividades esenciales Mantener el distanciamiento de 2 metros con otras personas La utilización de tapabocas El frecuente lavado de manos con agua y jabón O la utilización de alcohol en gel Se insiste en que estas medidas restrictivas y preventivas Tienen como premisa la protección del sistema sanitario Para permitir dar respuesta a todos los habitantes de la ciudad de Ushuaia En 11 días, 130 contagios Fase 1 por 7 días en Ushuaia Francis Mazzucco, Data 7 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Estemos en casa, juntos Hoy más que nunca, vivémonos Data 7